El calendario cívico institucional registra el 22 de agosto como la fecha de creación del segundo batallón de infantería aerotransportado, conocido como el táctico especial, sede de la hermandad de la seda, donde se forman los paracaidistas militares, maestros de salto, salto libre, tesón y atesi, hombres que han dado gloria al ejército y a honduras, soldados adiestrados, contemple valentía y tenacidad, dispuestos a cumplir la misión constitucional. Celebremos con orgullo el 57º aniversario de creación del hogar de los Panteras Negras, soldados con coraje, disciplina y decisión, donde se aprende a defender a la patria. ¡Gracias!